Muy bien, buen día. Lo que tengo para decir es que ante el requisitorio oficial que hemos recibido de las autoridades municipales dado el marco de este evento tan importante de máxima extensión cultural, ¿verdad? a llevarse a cabo el fin de semana próximo o siguiente con el oficial Fantini nos hemos hecho presente lógicamente que todo esto reviste un carácter supremísimo sumarial va bien licenciado entonces digamos que haciéndonos cargo del área que nos corresponde, ¿verdad? dentro de lo que es el marco cultural vamos a hacer una breve síntesis porque como bien decíamos por el proceso sumarial no podemos brindar demasiado datos sí que es importante que la gente asista a este evento porque es un evento del cual nos nutrimos todos los san carlinos, ¿verdad? con mucho esfuerzo la municipalidad lo lleva adelante realmente es una apertura cultural muy importante por la diversidad por la exposición intensísima de máximo nivel podríamos decir sí, sin duda que es el día sábado los máximos exponentes ahí están tal cual y bueno lo que nos aboca es realmente la presentación de un caso que ha ocurrido que es el extraño caso pendino ajá es una historia local puede adaptarse a una historia local puede haber una rara coincidencia a una semejanza sí, porque son esas historias se puede decir llamadas clásicas intrascendentes digamos en lo territorial pero sí en el tiempo esas historias mínimas que uno de pronto no sabe cómo ocurrió pero siempre suceden siempre y cuando se va a presentar esta historia es el día sábados a las 22 horas a las 22 horas a las 22 horas en el centro de exposición nivel la entrada es gratuita digo es gratuita para que no quiero faltar tener mucha gente es gratuita no quiero faltar el respeto comisario preguntándole a usted si es gratuito no es gratuito queremos hacer algo por la sociedad gratuitamente sé que la investidura por ejemplo cuando hablamos de gratuidad no siempre es compatible ese es un tema que algún día vamos a debatir seriamente luego veremos lo vamos a debatir seriamente porque qué rumbo tomamos para hacer olor a la verdad estamos casi un poco cansados con eso de un millón de gracias un millón de gracias algún día algún día tienen un diez manguito mucha gente que nos desea éxito que ustedes tienen que ir a Buenos Aires que tienen que ir a y el tiro le dice ¿y con qué vamos a ir? nada gracias a ustedes nos da de pensar que quieren que nos vayamos no creo que si nos dicen ir a Buenos Aires todavía no llegamos al pueblo que sí pero lógicamente no salimos de la comarca pero lógicamente bueno concluyen sábado próximo sábado próximo ¿a qué hora es comisario? 22 horas 22 horas usted va a ser un investigador yo soy comisario sí que estoy a cargo de la investigación del caso pendino del caso pendino es un caso que tiene como para tener una introducción nada más es un caso que tuvo qué características muchas cosas no puedo adelantarle porque debido a que el juez ha dictado secreto sumarial pero puedo anticiparle la condición del detenido único imputado en la causa que la misma ha sido caratulada como intento de violación con el agravante de vínculo vínculo familiar exactamente agravado por el vínculo así que es un caso bastante complejo así que toda la sapiencia de la fuerza policial va a estar encarada en esta investigación bien aparte perdón para aprovechar el medio que tan generosamente nos atiende y puede difundir estas cuestiones como grupo teatral queríamos también hacer una breve exposición si me permite si licenciado por favor estamos cansados de que la gente se venga a matarse de risa de lo que nosotros hacemos porque esto parecería que es una broma que uno lo toma la chacota y no señor aquí hay trabajo hay esfuerzo los compañeros le dedican horas al estudio y que pasa ni bien nos ven se matan de risa bueno licenciado pero esa es una gratificación a tanto esfuerzo que hay durante el año si cómelo así licenciado tómelo así realmente hay veces que trabajamos para que la gente llore se mata de risa hay veces trabajamos para que se ríe y lloran hasta reír entonces estamos ahí en un dilema que no sabemos si dar la seriedad o a qué nos dedicamos ya veremos luego bien perdón no no está permitido por favor es una licencia que me parece que la situación amerita conclusión sábado próximo 22 horas entrada libre y gratuita el caso el extraño caso pendiente el extraño caso pendiente y el domingo bueno el domingo siguen las actividades previstas en lo que es el encuentro libre de la cultura que están en los programas verdad lo que es teatro es teatro para niños las 16.30 horas 18 horas es una proyección de una película las estrellas 19 horas corto animado y musicalizado en vivo esto se llama los fantásticos libros voladores del señor Morris Les 19.30 horas músicos en vivo y actuación el cantante Juanjo Pura como cierre lo que es la actividad teatral continúa la semana siguiente ya con digamos el ciclo completo pero en el centro cultural no en el centro de exposiciones sino que nos trasladamos al centro cultural en donde allí se van a presentar las cinco obras preparadas para este año nuevamente el extraño caso pendiente y van cuatro obras más dos monólogos y dos obras con elencos breves allí van a continuar dos fines de semana durante el mes de noviembre el sábado 17 de noviembre el escritor Juan Sastoray no se puede imaginar de soñar de creer de sufrir está todo ahí está a disposición hay que servirse como un banquete nos visitan el quinto encuentro del libro y la cultura vení a escuchar su charla y a dialogar con él sobre el mundo de los libros los escritores la lectura el fútbol la historieta imperdible de donde vienen las historias sábado 17 de noviembre 20 horas cultura ese encuentro municipalidad de San Carlos centro de San Carlos de San Carlos de San Carlos de San Carlos